Jesús trae una gran batalla. Todas esas personas que están desde sus casas preparados para sacar su mejor voz, porque llegó la hora de cantar con Leide. Desde Barranquilla llega Dilan. ¡Bien, Dilan! Y se enfrentarán a la maravillosa voz de Miguel. ¡Que comience la batalla ahora! Si nos hundecan, nos llevamos a cerer toda la vida. Si nos hundecan, nos llevamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos podemos ver, el nuevo amanecer en la vida. Yo pienso en el Dios, podemos ser felices todavía. Si nos hundecan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos hundecan, haremos con las nubes de rincha pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos hundecan, si nos hundecan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. ¡Échale! ¡Échale! ¡Bien, Dilan! ¡Bien, Dilan! ¡Bien, Dilan! ¡Bien! ¡Bien, Dilan! Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía. Todavía. Y si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y si nos dejan, haremos con las nubes de rincha pelo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos hundecan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. ¡Bien, Dilan! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos olas, nubes, pereza, pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, el bandido con amor. Ay, yo no sé ustedes, pero yo estoy enamorada de estos tres galanes y ustedes. Demasiado, demasiado. Yo tengo que decir que estoy acá luchando porque estoy que suelto la lágrima como mamá orgullosa. Suelta, la suelta. No, 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 no me den permiso porque si empiezo no paro. ¿Cómo se sintieron cantando? Muy bien, muy feliz y un poquito nervioso. La verdad, yo sí me quedo sin palabras. Una oportunidad muy grande, agradecido con Dios. Siento que no quepo en el escenario de la emoción y de lo orgulloso que estoy de ustedes, del crecimiento, de cómo nos escucharon. Les cuento, chicos, hablamos mucho de modular, porque como los tres tienen unos bozarrones, el ejercicio fue tratar de enseñarles a modular un poquito, ¿no? Y para así darles más interpretación a la canción, que es una canción poderosísima. Funcionó, funcionó súper bien. ¿Y qué interpretación? De verdad la sentí como si fuera la primera vez que la he oído en mi vida y la he oído un millón de veces. ¿Sabes qué me parece muy chévere? Que cada uno tiene lo suyo. Ustedes los miran y cada uno tiene su magia aparte. Espectacular. Oye, Jesús, estábamos aquí hablando con Axel mientras los chicos cantaban y nos pareció que había como tres factores así muy importantes. En el caso de Leider, hay un gran caudal de voz, una voz deliciosa, pura, potente. Una perfecta afinación. Una perfecta afinación. En el caso de Dylan, hay una gran galantería en su manera de entregar la canción. Y en el caso de Miguel, mucho corazón, una gran sensibilidad al entregar la letra. Entonces, ahí tienes como esas tres opciones. A ver cuál te gusta más, pero son como los tres caracteres que pudimos ver aquí con mi querido Axel, ¿verdad? De que salieron yo dije... Sí, no, Jason y yo estábamos chocando como si fueran nuestro equipo. Estamos así, ¡qué bien lo han hecho! ¡Bravo! Bueno, pero la pregunta importante es, ¿quién será el ganador de esta batalla? Bueno, esa respuesta la tienen ustedes. Yo sé que está muy difícil. Sí está bien difícil. Me llama la atención lo que me dicen Cepeda y Axel, porque justo eso es lo que sentimos nosotros, ¿sabes? Que son tres grandes talentos con cualidades muy distintas, ¿sabes? Pero los tres tienen mucho de qué sentirse orgullosos. Y para mí ha sido una gozada poder trabajar con ustedes y poderles transmitir un poquito. Y de veras que... Ay, gracias por cantarnos, lo hicieron espectacularmente. ¿Qué opinan, chicas? Los tres tienen voces espectaculares, ya se los había dicho. Y todos nos escucharon, pero especialmente en esta presentación, en este show, yo quedé completamente enamorada y admirando a Leider, porque nos hizo caso en cuanto a la interpretación y nos hizo caso también en cuanto a modular. Y en un momento me miraste y fue como, me enamoraste. ¡Me enamoraste, Miguel! Por eso es. La verdad, yo creo que, Miguel, tú... También es que es trampa, porque lo tengo enfrente y me mira y uno ya no sabe qué hacer, uno se sube en la silla, se pone nerviosa. Es que esas miradas son importantes. Importantísimas. Y ellos saben perfectamente. Pero como entregó cada una de las palabras, siento que las iba sintiendo y cada palabra y cada frase tenía una intención diferente. Yo sé que no te estoy ayudando en nada. Es que tienes toda la razón. Yo venía a cantarte y estoy haciendo todo lo contrario. Todo lo que me dicen lo entiendo, ¿sabes? Todo lo que me dicen... Sí es cierto, o sea, Miguel, tienes una capacidad de interpretación espectacular de alguien mucho mayor que tu edad, ¿sabes? Mucho mayor que tienes 11 años. ¿Qué locura que puedas hacer lo que haces? Dilan, también, ¿cómo creciste de la última vez que te vimos ahora? ¿Qué manera de plantarte en el escenario y de impresionarnos a todos? Lamentablemente toca tomar una decisión que me va a doler con el alma, pero esta noche... Yo te doy la mano, cara. Ay, sí, por favor, necesito apoyo emocional. A ver, tú puedes. Ay, ¿tú también? Sí, 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 los tres, los tres. Esta noche... Yo te doy la mano, cara. Ay, sí, por favor, necesito apoyo emocional. A ver, tú puedes. Ay, ¿tú también? Sí, 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 los tres, los tres. A ver, a ver. A ver. ¡Felicitaciones, Leider! Continúas en este sueño que se llama La Voz Kids, niños, pero todos lo hicieron muy bien. ¿Qué le quieres decir a tus amigos? Ay, ¡comprado! Que nunca paren y esta no es la última vez que cantan. Hay muchas más oportunidades y siempre recuerden que esto es una más de sus cantadas, por así decirlo. Así es, Leider, un fuerte aplauso. Leider, que celebra con tu familia. Estamos en situaciones imposibles para decidir, ¿sabes? Y entonces de pronto nos toca pensar en hoy quién tuvo mejor noche. Y literalmente eso fue lo que pasó. Pero sí, como les dijo él, es una más de las cantadas. No se los dijimos de broma ni por hacerles el favor. Tienen un talento espectacular en diferentes formas. Así que, pues cuenten con nosotros para seguirlos ayudando a pulirlo. Y ojalá que nos volvemos a encontrar en la vida, ¿vale? Y siempre seguirán siendo Equipo Jesús para siempre. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.